Mira todo, saca todo Que es el principal fomentador ¿Verdad? El que promociona El que pone tu tigre de cada vuelta Que tipo de otro De la fornicación ¿Me entiendes lo que voy a decir? La fornicación Pues mi gente, adivinen quién apareció Apareció Loli Apareció Loli La esposa de Nahum Aquí nosotros vemos a la esposa de Nahum Y vemos a Loli Mi gente, Loli Aparentemente ya sabemos Ya tiene rostro Loli El pastor Nahum tiene su esposa Y Loli es una de las De las profetas Que están en la iglesia Aquí ustedes pueden ver Una de las tantas De los tantos cultos Que ellos hacen, ¿verdad? Este culto de la profeta Loli Loli Encarnación Según dice aquí en Soy Rabacuco Es ella Felipe en Oya En aquella época Felipe para arriba y para abajo Con Loli Pero Felipe tiene su pareja Y sabemos No sabemos No estamos claros Si es Loli Esta es la pareja de Felipe Entonces Felipe Estaba en aquella época Haciendo mucho coro con Loli Dice Dice el pastor Santiago Dios le bendiga Más pastor Esto fue la respuesta directa Por WhatsApp Si usted Si usted Nos hubiera amado Las cosas No hubieran llegado Hasta aquí Nosotros aguantamos Mucho Pero mucho callados Y ustedes Tirando todos los días Y Parra Par hablando Incurencia Todos los días Y dice más Lean bien esto Y si es mentira Bueno Vamos primero a ver Lo que dijo Felipe Vamos a ver lo que dijo Felipe Acerca de ello Vamos a escuchar a Felipe Felipe con su forma A Bile le ha visto un ciego Porque hay gente que sabe Quién es quién Ay El tiempo va a decir Quién es quién Oh Dios Si Si tú estás ahí No te defiendas No salta diciendo Que yo no hice esto Que yo no hice esto No deja que hable Yo no voy a saltar diciendo Que yo no hice esto Que yo no lo hice Que yo no lo hice No no Deja lo que hable Hasta de que Jesús hablaron El tiempo va a decir Quién es quién La gente sabe Quién es quién La gente sabe Quién es de Dios Quién es que habla Por la escritura Quién es que habla Por la palabra Quién es que está Atrás de sonido Y tú decías Tú el que me Tire No Eso es de muchachos Tire Pero tú estás respondiendo Ahora si se revelaron En contra de la palabra Y en contra de la escritura Yo voy a salir En defensa de la palabra Y de la escritura No en defensa mía Ok Porque hasta de Jesús Hablaron Que dice la palabra En Mateo capítulo 12 Verso 22 Que dice Dice la Biblia Que le trajeron A Jesús Un endemoniado Ciego y mudo Y Jesús lo sanó Y la gente Comenzaba a decir Este es el hijo de David Y que dijo Y que dijo Jesús Y que dijeron Los fariseos Esto no echa fuera Los demonios Sino por Bersebú Príncipe de los demonios Comenzaron a decir Que Jesús sacaba Los demonios En el nombre De Bersebú Ok Ok Entonces si de Jesús Hablaron No van a hablar De uno Entonces uno Se va a mantener Tranquilo Nosotros no estamos En que el evangelio De Dios Se habla Fue mal Ok Felipe Yo entiendo Esa parte Pero defiéndete Hermano Vamos a leer Lo que dijo El pastor Santiago Lean bien esto Y si es mentira Lo que digo Que me lleve Desde el primer día Luchamos Y luchamos Para que esto Que viene Desde hace tiempo Dándose No se ve Fui uno de los Que traté De apaciguar Las cosas Desde el principio Desde que me invitaron Al programa De Alofocal Radio Nunca hablé Mal de nadie En ese programa Pero las indirectas En mi contra Seguían las pullas En mi contra Seguían Y yo tratando De que las cosas No se salgan De control Aguanté calumnias Tratos Y aun así Siempre buscando La paz Siempre buscando La paz Aun sin yo Faltarle a nadie Pedí perdón Y si ni siquiera Mi perdón Fue aceptado Y usted mismo Najún Mandaba a su gente A tirar pullas En sus cultos Donde yo nunca Le permitiré A ningún miembro De la iglesia Donde pastoreo Faltar el respeto Ni a usted Ni a nadie Pero usted Se alegraba ¿Verdad? Cuando veía esto Y nunca le puse Un freno A nadie Hicimos reuniones Buscando la paz Buscando la paz Con usted Y era imposible Se fueron De la confraternidad Y nunca se sentaron Con ningún pastor Y nosotros Buscándolos a ustedes Debajo de aguaceros Con tempestades Ciclónicas Ciclones Tormentas Fuimos a su casa Un hombre que era El vicepresidente Y conspiró Contra el líder Miente Vamos a escuchar Otra parte de Felipe Vamos a hacer una oración Por ello Por el pastor Santiago Y todos sus secuaces Y el faraón de Egipto Y el faraón de Jaina Ajá Vamos a hacer una oración Por ello Si vamos Vamos Tú el que está Y cierre sus ojos Y vamos a hacer una oración Vamos Que yo estoy indignado Yo me siento Me siento indignado Por lo que está pasando Con el evangelio El trabajo que Dios hizo A través de los estudios No de ellos Porque ellos nunca hablaron Por la Biblia Que Biblia ellos tiraban Que estudio Biblia Que yo daba Oigan eso Dime que estudio Biblia Que yo decía Vamos a les enseñar Si tiraban 50 o 70 Versos Bíblicos Ok Para el trabajo que Dios hizo A través de los estudios Bíblicos Que la gente Se estaban devolviendo Y creyendo En la sana doctrina Por esta balsa de El de Miren Yo creo Lo peor de todo esto Es Que estos tigres Se faltan al respecto Como si nada Se dicen O se dicen esto Se dicen lo otro O sea Por Dios Ustedes tienen diferencias Que es más que obvia De que existen Las diferencias Entre ustedes Pero traten De respetarse Ustedes serán amigos Ustedes eran compañeros Eran hermanos Pues traten de llevarse Como hermanos Por lo menos En medio de una discusión No estén mencionando Tantas palabras Tantas palabras fuertes O sea Porque hay que hacer esto Y al final de cuentas Aquí nosotros lo que vemos Es Una lucha de trono ¿Verdad? Como Game of Thrones Sí Estamos viendo Un juego de trono Aquí Estas personas Sienten algún tipo De envidia Y veo eso Por parte del grupo De Felipe O sea Lo veo claro Por parte del Pastor Santiago Y soporte Esa gente Yo he visto Que ellos viven Tranquilas Su vida Que Santiago Salió Hablando de ellos Sí Ha salido Hablando de ellos Porque hay cosas Que él Intenta Apaciguar Buscar el lado Tratar de buscar Hacer las pasas Con ellos Y no quieren Entonces se saltó Y dijo Todo lo de ellos Que estuvo mal Sí estuvo muy mal Yo entiendo De que estuvo mal Yo sí entiendo Que aquí Todos están mal Todos están mal Uno con más Motivos Otro con menos motivos Pero Si ya Por ejemplo A usted no le importa Esa parroquia Esa iglesia De que se hunda No No quieran Buscar Donde no hay Porque dígame Que va a salir Va a salir bueno De eso Una iglesia Donde una gente Así como ese Felipe Yo no iría Ese pana Se le ve La malicia Se le ve Esa forma Ese sonido Es como Adrián También Es de la otra iglesia Sí porque Están divididas Mi gente Están divididas Divididas Pero Hay algo que dice Dice Felipe Felipe cuando habló Por lo menos No fue tan mal Palabroso Como lo hizo Santiago Porque Santiago Oye Dios mío Dijo unas cosas Muy fuertes Y no No trató De Encubrir Ciertas palabras No El tipo fue al grano Y dijo Mira Entonces Las personas Que van a esa iglesia A ese tipo de iglesia Y lo siguen Y lo siguen a ellos ¿Qué es lo que te han pensado? Pero esta vaina Yo vengo Yo traté De entrarme aquí Para buscar la paz Aquí hay un conflicto Un bochinche Un chisme Peor que el que yo Tengo en mi casa Me supongo que tú Vas a la iglesia Para estar en paz Mucha gente Está siempre en su casa Pero no todo el mundo Está siempre en su casa Y van a la iglesia En búsqueda De la paz Pero con esta gente No se puede En definitiva Nahum Tiene su esposa Y la tal Loli Verdad Es supuestamente Con quien Hay adulterio Ahí Según lo que dijo Santiago Es una situación Muy delicada Muy delicada Yo personalmente Les puedo pedir De que dejen eso Si quieren No se hablen Bloquense Pero dejen eso ahí No lo dice Felipe Que hay que dejar Que hablen Que de Cristo hablaron Y de Cristo no respondió Simplemente se quedó callado Pues hágalo así Mi hermano Si Te aseguro a ti Que si Que si Felipe no habla Si Felipe no habla Eso se queda ahí Miren Hablamos ahorita Suscríbanse al canal Bendiciones Y busquen la paz Bye bye